¡Hola, amigo! Gracias por mi remesa de dos mil que me mandaste. ¿Dos mil? Pero... ¿sólo te mandé mil? Es que la cambié en Banco GIT Continental y ¿qué crees? ¡Me dieron el doble! ¡Cubra tu remesa y participa en sorteos quincenales para duplicarla! Y si además abres tu cuenta, entra en sorteos para ganar hasta 20 mil quetzales. Promoción válida del 14 de abril al 31 de mayo. Válido en agentes y agencias GIT Continental. El verano es claro. Habrá una fuerte ola de stories, wheels, trends de TikTok y buen contenido. La sensación térmica será cálida en todos lados. Porque el verano es claro. Con tus superpacks todo incluido. Actívalos desde 15 quetzales con YouTube gratis. Para que disfrutes videos musicales, shorts, streams, unboxing, tutoriales y mucho más. También internet, redes ilimitadas, llamadas nacionales y a Estados Unidos. Actívalos en puntos de venta y seguir creciendo con el internet más rápido de Guatemala. ¡Claro que sí! De los días don Mario, ¿cómo le va? ¿Qué tal José? Aquí mirá, cuidando las vaquitas. ¿Y vos en qué andás? Fíjese que me acabo de poner el refuerzo contra el COVID. Así uno se queda más tranquilo. Ah, yo sí no creo. Con tanta vacuna sí no creo vos. Fíjese que yo pensaba lo mismo. Pero hace unos meses, a mi familia, a mí no dio. Y mira, cómo sí. ¿Para que sí funciona? Sí funciona. Vacúnate. Además es grande. Voy a pensar que gato. Está bien. Feliz día. Vaya pues, con cuidado. Ya lo pensé. Me voy a llevar a comer. Lo voy a hacer todos los días. Gracias mi amor. Así me quedo más tranquilo. Acude al puesto de salud más cercano y completa tu esquema de vacunación. La vacunación es gratis, segura y necesaria. ¿Aló? ¿Aló? Ya me quedé sin saldo. Otra vez penando con el saldo. ¡Ay Dios patojo! Mejor pasate al plan más galletudo. El de Fundación Génesis Empresarial. ¿De Génesis Empresarial? ¡Así mero hombre! Por una pequeñita cuota mensual tenés préstamo celular, llamadas ilimitadas, datos, mensajes de todo. Solicita tu préstamo donde mire la G blanca sobre el círculo rojo. Y llévate el celular con el plan más galletudo. El de Fundación Génesis Empresarial. ¡Aló tío! ¡Ya tengo saldo! Para resolver la ecuación de segundo grado. Cuando sientas que todo se pone lento y te falta energía. ¡Echárgate con los nuevos chicles Raptor! ¡Lleva la energía a todos lados! ¡Prueba los nuevos chicles Raptor! ¡Raptor, si te energiza! Cuando sientas que todo se pone lento y te falta energía. ¡Echárgate con los nuevos chicles Raptor! ¡Lleva la energía a todos lados! ¡Prueba los nuevos chicles Raptor! ¡Raptor, si te energiza! Las 3 de la tarde, con 43 minutos. ¡La Sabrosona! ¡Expermina todo! Me acompañamos con buenos programas y buena música. Me complacemos y lo hacemos de corazón. De zona en zona estás escuchando la sabrosona. ¡Suscríbete al canal!